Te peguen un tiro o ven tantos órganos, siempre, nunca, nunca... Por ver el video no me da coronavirus. ¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver por el título de video, hoy vamos a hacer algo que nunca he hecho. Hoy vamos a hacer algo diferente. Ya que pasamos más de 200 mil suscriptores en este canal. Hoy quise hacer este video porque la verdad es que cuando empecé a hacer YouTube, que fui el año pasado, de la nada sentí que mi canal empezó a crecer y crecer y crecer. Y pues, obviamente tenemos muchísimos, muchísimos, como 80%, 90% de mis comentarios son súper, súper positivos. Siempre me mandan mensajitos y comentarios tan lindos, tan bonitos. Y siempre saben que estoy respondiendo a todos ustedes, pero al mismo tiempo me llegaban igualmente la negatividad. Muchísima negatividad. Y vamos a estar leyendo estos comentarios negativos en mi canal. No más para hacer un video, para burlarnos de esas personas que tienen el tiempo de escribir cosas malas a otras personas que básicamente no tienen una vida. Hay que empezar. Número uno. Esta persona siempre me deja este comentario. Pero es que no me lo deja en mi video. Lo deja en mi video, pero abajo de un comentario lindo. Siempre dice, Ji Moon huele a patas. Señor, ¿cómo sabes si huelo a patas? Es cierto que me gusta comer mucho el pata de pollo aquí en Corea. Riquísimo. Pero les juro que no huelo a patas. Huelo a mi perfume de Dior. Huelo a mi perfume de Juicy Couture. Segundo. Me dijo, Estás fea, Mulan. Número uno. Si me está llamando Mulan, gracias. Porque Mulan es hermosa. Aparentemente Mulan también es fea para él porque me está diciendo, Estás fea, Mulan. Gracias. Número tres. Esta persona parece que está gritando. Yo pensaba que todas las coreanas estaban placas. Pero tú eres una gorda coreana. Sí. Pues eso es lo que siempre me decían. Les estoy diciendo que me están diciendo. Siempre me están comparando con otras coreanas flacas. Y siempre me dicen que soy una gorda coreana. Hay que decir que soy una coreana con curvas, ¿vale? Y por un canal mediocre que pensabas que eres Lady Gaga o la reina de Inglaterra, primero aprende a lavarte bien la cola y después te haces la víctima. Mocosa ridícula. Primero que nada, aprendí desde hace mucho a lavarme bien, bien, bien. En frente, atrás, todo mi cuerpo entero. No te preocupes. Mi mamá me enseñó muy bien desde chiquita, desde bebé. Y yo no. Nunca me hago la víctima. De nada. Ustedes saben que cada vez que hago un story time, hago un video de mis experiencias malas que he tuvido, siempre acabo con algo que aprendí de mis experiencias. Nunca me hago la víctima. Mocosa ridícula. Me encantó este comentario nada más porque no había escuchado la palabra mocosa en mucho tiempo. Desde que salí de México, mocosa. Mocosa. Siguiente. También parece que está gritando. Eres bien p*** y fácil. Te lavan el cerebro. No aprendiste nada de cómo es la mentalidad de México. Me dejaron muchos comentarios así. Y bueno, sí, voy a admitirlo. Si estaba bien p***. Claro, ¿ok? Era joven. Sí. Era estúpida. Pero no soy fácil. Y nunca era fácil. No me lavan el cerebro aquí en Corea. No. Y una pregunta. ¿Qué siempre me dicen que es la mentalidad de México y que me están lavando el cerebro aquí en Corea? Y que los coreanos me están cambiando. Que necesito seguir con esta mentalidad de México. Una pregunta. ¿Allá en México no hay inseguridades? ¿Allá en México que todos son fuertes en la mente? O sea, ¿todos 100% son así? Porque yo no lo creo. Yo creo que hay mucha gente que también, si eres humano, obviamente vas a tener inseguridades. Vas a tener estos pensamientos. Que no es solo por ser coreana que me pasa. Otra vez, me está gritando. No mames, todos tus problemas son por México. Ya cámbiale, ridícula, ojos de rendija. Creo que no he visto mi canal mucho, pero muchos de mis problemas han ocurrido por ser coreana, pero de México. No es por México. Muchos de mis problemas es de mi identidad. Muchos de mis problemas, obviamente, mientras que crecí, fue por mi identidad. Porque hay muchísima gente que nada más no entiende mi vida. Hasta yo nunca lo entendía. Tengo videos de cómo tenía problemas con mi identidad. Pero nunca dije que era por México. Obviamente no. Casi todos mis problemas eran porque yo quería ser más mexicana. Siguiente. Yo quiero externar una duda. ¿Por qué siempre vas a buscar a tu novio tú? O sea, no lo digo por mala onda. Solo que me causa curiosidad. Deberían de acordar un día ir tú y un día él te vaya a ver. Y pues yo siento que él no está tan comprometido contigo por cómo habla y así. Es mi opinión. Un saludito. Y luego, Fernando Ramírez. Que es muy interesante. Porque este güey, Fernando Ramírez. Siempre, en cada video, en los dos canales. Canal principal y canal de mi vlog. Siempre me dejaron un comentario. Pero lo que es interesante es que este güey, Fernando Ramírez. Siempre me dejaba comentarios súper lindos. Súper lindos. Y era uno de los primeros en comentar a mis videos. O sea, literalmente justo cuando subo un video. Creo que le llega una notificación. Porque siempre me deja comentarios. Y de seguro va a haber este. Pero me dejaba comentarios muy lindos. Pero cuando estaba buscando los comentarios ahorita. Él también deja comentarios muy, muy, muy feos de mí. En diferentes comentarios. O sea, cuando está comentando él en el video. Lo comenta súper. Como comentarios muy bonitos para mí. Porque él sabe que lo voy a leer. Y luego, cuando alguien comenta algo. Él comenta abajo de eso. Y dice algo muy feo. Todo el tiempo. Así que no entiendo cuál es la onda con este güey, Fernando. Pero bueno. Él dice. Este güey es un huevón. Dile que se ponga a trabajar. Y tú pues tienes los ojos muy raros. Será porque eres asiática. A ver. Hay muchos problemas aquí en estos dos comentarios. Primero que nada. El primer comentario que me está diciendo. No lo digo por mala onda. Pero me causa curiosidad. Pero anda juzgando. Como es mi novio sin conocerlo. Pero obviamente lo dijo sin ser mala onda. Cuando no quieres ofender a ninguna persona. Y quieres nada más preguntar. Nada más pregunta. Oye. Tú vas a verlo. Él viene por ti. Y nada más quiero saber. Pero si estás diciendo. Deberías de hacer esto y esto. Yo siento que él no está comprometido contigo. Nada más es mi opinión. O sea. Eso ya es tu opinión. Ya estás juzgando. Y puede ser de mala onda. Y bueno. Como dijiste que es por curiosidad. Te voy a decir ahorita. Que. Primero que nada. Mi novio sí está trabajando. Y no vive en Seúl. Como ustedes saben. Entonces. Hay veces que. Pues. Está tan ocupado. Que no puede venir. Hasta acá. A verme. Entonces yo. Como yo lo extraño. Decido ir a verlo. Ahora lo que ustedes no ven. Son todas las veces que él viene a verme. Solo por una hora. Dos. Tres. Yo nada más documento algunas cosas de nuestras vidas. Y son las veces donde yo voy a verlo. Luego tampoco documento. Cuando él me trae a mi casa. Le toma más de dos horas. En ir y regresar a su casa. Pero igual. Siempre. Me trae a casa. En su coche. Y pues. Eso no lo ven. Porque no lo subo. Yo como youtuber. Pero también soy una persona normal. Subo. Poquitas partes de mi vida. Literal. Subo diez minutos. De mi vida. En internet. Y obviamente. No estoy diciendo que. No me juzguen. Porque obviamente. Todos me van a juzgar. Por todo lo que hacemos. Igual yo lo hago. Dos personas. Pero nada más quiero. Que sepan. Que no todo lo que ven en el internet. Es cierto. No todo lo que ven. Es lo que ustedes piensan. Así que. Si van a dejar un comentario. Pues piensen otra vez. Una vez más. De cómo lo van a escribir. Para que la persona que lo esté leyendo. No se sienta mal. Especialmente cuando viene. De alguien más. Por ejemplo. Si están hablando de mí. Y solo de mí. Está mejor. Que cuando están hablando. De alguien que amo. Por ejemplo. Mi familia. Mis amigos. Y mi novio. Este comentario. Lo escogí. Porque quería. Contarles esto. Muchos comentarios malos. Siempre son. Sobre mis amigas. O mi novio. Y pues. Creo que eso es peor. Que cuando dicen cosas malas de mí. Y es por esa razón. Por la que. Casi ya no quiero hacer más videos. Con otras personas. Este. Esto no fue un comentario. Super feo. No. Nada más fue una duda. Que creo que. Lo escribió así. Lo quise enseñar. Por el comentario de Fernando. Que dice. Este güey es un huevón. Este. Dile que se ponga a trabajar. Créeme. Siempre está trabajando. Tú tienes los ojos muy raros. ¿Será porque eres asiática? Pausa. Tengo los ojos muy raros. O sea. De cómo veo a los hombres. Creo que está diciendo. ¿Será porque eres asiática? O sea. ¿Estás diciendo que todas las asiáticas. No escogemos bien a los hombres? ¿O cómo? O sea. Tenemos los ojos raros. Por ser asiáticas. Es que no entiendo. Este tipo de comentario. Es racismo. Puro racismo. Hasta el punto. En el que literalmente. No entiendo. ¿Qué significa? Pero Fernando. Si me vas a apoyar. Apóyame. Y si no. No. O sea. Decídete. Porque si vas a estar dejando comentarios feos. De mí. Y de mi novio. Pues. Entonces ya. Deja de comentar cosas buenas. Y dejar de apoyarme cada segundo. No. De hecho. Sigue apoyándome. Sigue comentando mucho. 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 Está bien. Si lo estás comentando bien o mal. Porque honestamente. Todo eso. También me está ayudando. Otra vez. De Fernando Ramírez. Jin Moon. Pudrete. Coreana. Ojos rasgados. Es muy. Es muy raro. Que me esté dejando. Cosas así. Esto. No me afecta mucho. Porque lo he escuchado. Mucho. 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 Una persona. Con un nombre. Coreano. Young Sung Lee. O sea. No sé si es coreano. No sé si es mexicoreano. No sé. Pero me dejó. ¿Tú te has visto en un espejo cara cuadrada? No sabía que tenía la cara cuadrada. Vete a vivir a México. Para que te peguen un tiro. Vendan tus órganos. Y trabajes por 300 dólares al mes. Tu español no sé ni qué dialecto es. Es del CDMX. Wey. Yo vivo en España. Ah. Pues. Por eso. Por eso no conoces. Y no me dedico a hacer estas tonterías que haces. Qué vergüenza. ¿Cómo vas a comparar a Corea con México? En México tu vida vale un dólar. Te roban hasta por 10 dólares. ¿En serio? ¿En serio solo valgo un dólar? No creo, eh. Honestamente no creo que aunque me quiten los órganos. Los vendan. No creo que sea solo un dólar. Pero bueno. Este. Una cosa. El año pasado. El video que hizo muy bien en este canal. Es sobre las 5 cosas que odio de Corea. Como que nunca pensé que tantas personas lo iban a ver. Hice el video de 5 cosas que no me gustan de Corea. Pero igual al mismo tiempo hice un video de 5 cosas que amo de Corea. Es muy chistoso porque la diferencia de este video de 5 cosas que odio de Corea. Muchísimas personas lo vieron. Obviamente porque a la gente le gusta algo más interesante creo. Se les hizo más interesante ver lo negativo en todo. Este. Así es el internet. Y pues me dejaron muchos comentarios. Especialmente los coreanos. Que me estaban diciendo que me enarde del país. Si no te gusta. O sea que si no puedes amar a Corea. Y eres coreana. Pues. Que vergüenza salte de este país. Hasta me estaban diciendo que me debería de ir a matarme. Eh. Pues me estaban diciendo de muchas cosas estos coreanos. Pero a la misma vez. En el video en donde subí las 5 cosas que amo de Corea. Había mucha gente en español. Que me estaban escribiendo. Pues entonces quédate ahí China. Si no estoy diciendo que amo México. Amo Corea. Amo estos dos países. Pero separadamente. Igual siempre me van a dejar comentarios negativos. Porque aparentemente todos quieren que escoja un lugar. Hay pros y contras de cada país. Ningún país es perfecto. Cada quien tiene su opinión de lo que les gusta. Y de los que no les gusta. De cada país. De cada lugar. De cada persona. Pero para que me dejen un comentario a que te peguen un tiro o vendan tus órganos. Que vergüenza como vas a comparar a Corea con México. Porque fue mi vida. Básicamente. Fue mi vida entera. México y Corea. Obviamente lo voy a comparar. Bueno no comparar. Pero voy a hablar de eso. Porque fue mi vida. Así crecí. Yo tengo tanto amor por los dos países. Que por eso hago contenido de los dos. Me estoy poniendo un poquito emocionante. Edna si mental me dijo. Regresa ya a tu pobre tierra. Otra vez. Que me regrese a la tierra. No sé a cuál regresarme. No sé a cuál irme. Honestamente. Creo que a todos se les haría más fácil si yo viviera en Estados Unidos. No sé. Sergio Vázquez. No mames paisa. Está bien feo tu novio. Estoy mejor que él. Te pasas. No güey. No estás mejor que él. Primero que nada. Tal vez. Si estarías mejor que él. Si no hubieras dejado un comentario tan ignorante y tan feo. Se me hace muy maduro. Se me hace. Ay. Falta de respeto. ¿Y por qué no te vas a la p***? Pues porque no quiero. No. Nada más no quiero. Ya estuvo. Por favor. Cada día llegan más de estos desgraciados coronavirus. De verdad. Lamentaremos en un futuro la llegada de estos millones de extranjeros en México. Hipócritas. Solo vienen a aprovecharse del país. Ustedes son los depredadores del mundo. Solo se desparecen en él. Hace calor. Otro comentario racista de coronavirus. Obviamente. Siguiente. Vieja mimada. Pelos de cocos relambidos. Puras mensadas hablas. Honestamente. Esto lo escogí porque ¿qué rollo significa esto? Pinche vieja mimada. Pelos de coco relambidos. No sé qué significa eso. Pero pues puras mensadas hablas. Sí. Y creo que a muchos les gusta de lo que estoy hablando en mi canal. Así que si a ti no te gusta. Pues salte. Nacho. No sé cómo llegué aquí. Pero seguro no regreso jamás. Me aburrí mucho con tu video. Siento que quieres copiar a otros youtubers. Que son más divertidos que tú. No tienes producción. Ni estilo propio. El contenido es lento. Y no aportas nada en realidad. Bueno hija. Este... Si no quieres regresar. Pues... No regreses. Está bien. Siento muy mal que... Que se aburrió mucho con mi video. La neta. Eso sí me afectó mucho. Porque como youtuber nunca quiero aburrir a ninguno de mis... De mi gente. Este... Que está viendo mis videos. Porque lo hacemos para que se diviertan. Así que yo lo siento mucho. Siento que quieres copiar a otros youtubers. Esto lo escogí. Porque hay muchas personas que piensan que... Que por como... Hablo... Mucho. Y como hago muchos gestos así. Uso mi cara mucho. Hay mucha gente que piensa que estoy copiando. En específico una youtuber. Me encanta a mí. Me encanta. Literal. Amo a esa youtuber. No sé desde cuándo. Pero todos empezaron a pensar. Estoy copiándola. Y no. Yo en serio pienso que yo tengo mi propio estilo. Así soy. Así hablo normalmente. Si ustedes me conocen. Por lo menos darme la oportunidad de conocerme. Mejor. Sabrían. Pero... Creo que tenemos diferentes estilos. Yo no creo que estoy copiando a nadie. Yo soy yo. Y estoy muy feliz de ser yo misma. Otra coreana. Haciéndose fama. Usando México. O sea. Haciendo YouTube no creo que... Me estoy poniendo famosa. Y nunca... Estoy tratando de ser famosa. Usando México. Bueno. De hecho no entiendo. ¿Cómo estoy usando México? O si quieren. O sea. Cambio de contenido. Dejo de hablar de México. O dejo de hablar de Corea. Hay que hablar de otra cosa. ¿De qué hablamos? Ustedes díganme en los comentarios. Si ya están hartos de ver México y Corea. Este. Pues. No sé. ¿Qué más quieren ver de mí? ¿Qué hueva de videos? Pues sí. O sea. Si no te gusta un video. Nada más no lo veas. Está bien. Cada quien tiene su propio gusto. Pero no estés viendo algo que no te guste. Por ver el video no me da coronavirus. De hecho no creo que te va a dar coronavirus. Pero pues. Cuídate. Estás bien chichona. Siempre me dejan por lo menos un comentario sobre mis chichis. Siempre me están dejando comentarios o preguntando respetuosamente si me las hice. Si son natural o no. Pero a veces muchas veces no son tan respetuosos. Especialmente mis DMs en mi Instagram. ¿Por qué tienen que comentar sobre mi cuerpo? ¿Por qué piensan que tienen el derecho de opinar y de comentar sobre mi cuerpo? No lo voy a saber. Nunca lo voy a entender. Pero lo hacen. Y no voy a mentir a muchas mujeres que también lo hacen. No solo son los hombres. Pero más los hombres obviamente. Porque son mis chichis. Este. Pues sí. Estoy muy feliz con ellas. Ellas están súper bien. Mis hermanitas. Este. Son naturales. Ellas son parte de mi cuerpo. Pero nada más son parte de mi cuerpo. Y ya. Esta coreana fea es una traicionera. Porque creció en México. Ya que vive en su cochino país. Ya no quiere ir a México. Lo más feo es. Creo que quiso decir. Es que consiguió un novio coreano. El lugar hubiera sido mexicano. Corea ya es un cochino país. No sé por qué. Conseguí un novio coreano. Y por eso soy una traicionera. Debería tener un novio mexicano. Sobre mi novio coreano. ¿Por qué no puedo tener un novio coreano? Chinga. ¿Me van a amar más si tengo un novio mexicano? ¿O cómo? Otra vez. Ay. Este güey salió otra vez. Es que es una p***. Solo le hace falta hacerlo con un BBC. Y otro güey. Estoy de acuerdo contigo. Es una p***. Siempre p***. Nunca en p***. Tu novio parece mamadito de vecindad. Que haga ejercicio. La gordura no significa fuerza. Otra vez otro comentario de cuerpo de mi novio. A mí está bien. Está. Ustedes saben que yo primero fui a hablar a él por su cuerpo. Así que. Qué pedo güey. Espanta sin make up. No, la neta. Subo muchos videos sin mi maquillaje. Porque yo estoy muy feliz de cómo me veo sin maquillaje. Y con maquillaje. Me encanta el maquillaje. Pero solo es maquillaje. Así me veo. Que me hacen tan falsos los asiáticos. Que quieren hacer sus canales a público de otras razas. En este caso latino. Y que quieran aparentar que les gusta la cultura. Cuando en realidad su raza es tan estricta en ese aspecto. Aún sean nacidos en otros países. Que no es el de ellos. Siempre van a amistar con su misma raza. Ya que para que un asiático te brinde amistad sincera. Está muy. Pero muy difícil. Ellos solo quieren estar con su misma genética. En fin. La hipocresía tan falsa como su país. Doble cara. Lleno de prejuicios y apariencias falsas. Ay. Pero pobrecita. ¿De dónde aprendió todo esto? No sé ni de dónde empezar todo esto. Pero otra vez. Esto para mí es racismo. No sé ni qué decir. Esto para mí es racismo. Ignorancia. Se ve que ella aprendió mucho de Corea. Por YouTube. Por. De seguro por Storytimes. Por cosas que la gente sube en YouTube. Cosas malas del asiático. Si así generalizan y juzgan a las personas aquí. Obviamente. Eh. No estoy sorprendida. Porque yo lo veo mucho en mi canal también. Ay no. Pobrecita. Pues mija. Eh. Vea. Te voy a decir algo. No todos los asiáticos son así. No estoy usando otras razas. En este caso. Latino. No estoy usando México. Porque en serio. En realidad. Si me gusta mucho México. Mi raza no es tan estricta. No sé qué significa eso. Para que un asiático te brinde amistad sincera. Está muy pero muy difícil. Eh. De dónde. De dónde salió eso. Ni. Neta. No. Estos comentarios. Sé que son nada más gente que entran a ver un video. Ese un video. Y me juzgan por ese. Como. Literal. Diez minutos. De mi vida. Diez de mi vida. O sea. Son diez minutos que subo. Por ese video. Me juzgan. Y piensan que saben todo de mi vida. Que pueden opinar todo sobre mí. Así que está bien. Sé que las OGs. Mis suscriptores. Que. Que si están ahí. Mis moonies. Que si siempre están ahí para apoyarme. Saben que no. Y bueno. Eso es todo por este video. Espero que les hayan gustado. Fue interesante. No fue tan divertido para mí. Pero. Nada más quería enseñarles estos comentarios. Para poder decirles que. Necesitamos un poquito más de positividad. En este mundo. Ya saben. Especialmente por todo lo que está pasando por el mundo ahorita. Creo que necesitamos un poquito más de amor. Más positividad. Ustedes saben que yo siempre quiero traer más amor. Amor. Aquí en este canal. Este. Yo empecé mi canal para hablar sobre mis diferencias. Mis experiencias. Nunca para hablar mal de nadie. Este. De ningún país. Lo hago por todo el amor que tengo. A todos. No solo porque hoy leí comentarios feos. Este. No solo por eso. Solo estoy respondiendo a lo negativo. Siempre solo estoy enfocándome. Y leyendo comentarios positivos. Todo el tiempo. Los veo. Siempre veo a todos ustedes. Que siempre me están dejando comentarios. Me están mandando mensajitos. Y siempre les quiero decir. Que los aprecio muchísimo. Por todo el amor que me dan. Y todo el apoyo. Este. Sin todo el amor que me dan. Honestamente. No podría haber hecho un video así. Sí. Este es algo nuevo. Porque yo la verdad. Acabo de empezar YouTube. Hace un año. Y ya tenemos una comunidad grande. Que nunca pensé que tendría. Estamos creciendo aún más. Que significa que voy a siempre tener a gente. Que me ama. Pero también que me odia. Y ya. O sea. Me voy acostumbrando poco a poco. Pero yo también soy humana. Yo también estoy aprendiendo. Poco a poco en esta vida. Otra vez les quiero agradecer a todos ustedes. A los que me apoyan. Al 100%. Los que no me juzgan. A los que me aman por todo lo que hago. Obviamente van a haber veces. Que hago o digo algo. Que no les caiga bien. Yo siempre quiero escuchar sus ideas. Sus opiniones de lo que piensan que digo mal. O no debería de haber dicho. O hecho. Siempre yo voy a estar aquí. Aprendiendo más y más con ustedes. Así que quiero usar este canal para hablar. Y discutir de muchas cosas. Son difíciles de hablar allá afuera. En el mundo real. Quiero que esta comunidad sea un lugar. Donde ustedes puedan venir a relajarse. Hablar. Sentirse más cómodos. Ya saben. Este. Y ya. Pues creo que este video va a estar muy largo. Así que voy a dejar este video aquí. No olviden suscribirse a este canal. También la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ningún video. También tenemos una membresía a este canal. Se pueden unirse si quieren. Si no. No. No olviden también tenemos un canal de vlogs. Ging Moon Vlogs. Los veo ahí. Estamos haciendo vlogmas. Estamos haciendo muchísimos vlogs ahí. Los veo en mi siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!